¡Hombre! ¡Claudia! Pero bueno, si está por aquí nuestro compañero Artavios Una pregunta, ¿Lidia, Claudia y la cuarta quién es? ¿Quién es la cuarta? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Si a ti no te importa, Artavio Entonces, es una integrante secreta A ver, sí, es una integrante secreta Pero a esa secreta literalmente no te vamos a decir una mierda, o sea... ¡Ja, ja, ja! Se lo comenté nada Entonces, se llama Michelle ¡Uh! 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 ¡Chavales, chavales, chavales! A ti no te importa quién soy Pero bueno, yo me quedo con ella Y tú te quedas allá, ¿vale? ¡Uy! ¡Qué chica más tímida, ¿no? Bueno, ¿cómo quieres que te llame Michelle? A ti no te importa cómo me llame, pero bueno ¿Puedes llamar la puta ama? Porque es la mejor Bueno, pues yo la llamaré puta ama Pero la puta ama caerá en nuestra trampa Pues mira, Artavio, tú la debes de conocer Tiene 15 años y de hecho para tu instituto A mi instituto Yo no conozco ninguna puta ama en mi instituto, lo siento, pero no Puta ama, ¿estarías dispuesta a darme tu tiktok si ganar alguno de mi equipo? Mmm, pues... creo que sí ¡Oh! ¡Madre, chavales! ¡Vamos, chavales! No podemos perder esto Está en juego su maldito tiktok Artavio, pues vamos a ganarlo A ver, yo ya tengo mucha, mucha, mucha curiosidad Lo que sube en tiktok y si me ha dicho que en verdad de mi instituto O sea, yo fliparía porque yo conozco a todo el mundo de mi instituto Pero es que a ella no, a ella no No sé si en la nueva Pues me imagino que sí, Artavio Porque es que si no, no tiene sentido, la verdad No tiene sentido, es que acabo de matar a Binamita y no sé ni cómo Yo tengo aquí a... A Claudia, a Claudia, a Claudia, a Claudia, a chavales Chavales Vale, ni llevad cómo vas, cómo vas Mi pollo favorito Perfecto Vale, perfecto Vale, vale, tú estás en el hype Vale, perfecto, chavales ¡Los chavales se están mandando aquí! Vale, me ha acabado... Hostia la Claudia, hostia la Claudia Bueno, así pasa Claudia Yo de verdad no sé a lo que estoy jugando Creo que estoy jugando al Minecraft ¡Holi! ¡Y se fue! Pibes, las pibas nos acaban de reventar ¿Qué cojones está pasando? Yo que sé, Artavio, ahora mismo nos ponemos en serio y las reventamos 100% Vale, 83 a 1, por favor O sea, me acabo de meter No tengo match, no tengo match, chicos O sea, ¿qué? 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 ¿Cómo no tengo match? ¿Qué vas desde aquí? Por favor, que alguien me tiene match Por favor, que alguien me tiene match Por favor, que alguien me tiene match Que tengo tres Tengo tres putos match Que no me han dado match Ah, chicos, por favor, que alguien venga ¿Dónde estás, Artavio? Yo es que tengo aquí a todos No, no, no No tengo match No tengo match Ni tengo vida ¡Ah! Pero ¿por qué? Vale, ¿qué? ¡Ah! ¡Otra vez la... ¡Ah! Una ronda sin materiales ¡Una puta ronda sin materiales! ¿Has ganado a Ninevat? Vale, ¡vamooos! ¡Qué buena Ninevat, por Dios! Eres buenísimo, tío Eres buenísimo Uno, uno, pivardos Uno, uno Hay que demostrar Quien tiene la tula más grande O sea, yo... Artavio, eh... Chavos, que soy yo Vale, Labaro, Labaro, mira Mira, mira el de la tula Labaro, Labaro Pero no te meeles conmigo ¡Inútil! ¡Pero, tío! ¡Qué pesado que eres una de las chicas! Eres inútil, Labaro Eres inútil, tío Antes de seguir el vídeo No olvidéis Suscríbelos al canal Ya que es totalmente gratis Y también de pegar un pedazo de like Aquí, 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 aquí Vamos a por allá Vamos a por allá Estás tú que no Estás tú que no Dos contra uno Vale, 120 Vale, reventadísimo, reventadísimo ¡Qué buena dinamita de su casa! Vale, está subiendo otra Vale, está subiendo otra Chicos, chicos, chicos Tú, tú, tú ¿Qué estás subiendo? Ocho, te... Vale, eh... Vale, están subiendo Ocho cientos mil personas Están subiendo aquí Ocho cientos mil Vale, está bajando Vale, no, no está bajando Aquí tengo ¿Estás limpia? ¿Estás limpia? ¿Estás limpia? No, 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 no Pero línea afuera Línea afuera Seguimos por el high, chicos Seguimos por el high Vale, Lábaro Hay que... Lábaro, Lábaro, Lábaro Nos están tirando Hay que bajar Hay que bajar Vamos al río Pero, pero no... Bueno, yo no sé cómo vas a bajar tú Pero yo voy a bajar De la forma más épica que hayan visto No puede ser, hermano No puede ser Me he quedado sin materiales ¿Qué es inútil? ¿Esa es la pregunta? Eh, un poco Esa es la pregunta Tengo al equipo más... Vale, mi Eva, tranquilo Tranqui, tranqui, tranqui Relevo, relevo, relevo 44 Que asco me da esta escopeta Te lo prometo, tío Que asco me da esta escopeta 18 Que asco me da esta escopeta Por dios Vale, que buena Vamos, hostia Vamos Vamos, pollo Ven aquí Vamos, chicos 2-1 Los privados mandan Los privados mandan Por siempre Y vamos a mandar Claro que vamos a mandar, chavales Claro que vamos a mandar Claro que vamos a mandar Claro que vamos a mandar Vale, eh ¿Alguien que tenga el high? Está en el high Está en el high Está en el high Y hay 800.000 chicas ahí arriba Ahí va, vamos ¿La había muerta? Ay, que buena Buenísima la barba Es espectacular Él es espectacular Yo reviento por abajo, chicos Yo reviento por abajo Vale, aguantar, aguantar, aguantar ahí Aguantar ahí Vale, 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 vale Perfecto Se ha acabado ¿Está contigo? Bueno, vale Ya está, muertísima Vale, chin, 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 chicos Seguimos avanzando Seguimos avanzando Por arriba, por arriba, por arriba Vale, el abro está detrás Ah, no, estoy sin ir ¿Quién está arriba? Esta, esta, esta No, no, no Lidia está muerta Creo Yo me tomo el botiquín Y subo con vosotros ¿Vale? ¿Estoy arriba? Ah, no estoy arriba, chicos No, no, yo también tendría que bajar Dios Esta sí que acaba de bajar Sí que acaba de bajar Sí que acaba de... Bueno, lo siento, Laura Que tendríamos que bajar ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Pues no queda nadie Pues hemos ganado a ver Chavales 3-1 Chavales 3-1 Chavales 3-1 Que vamos a conseguir Su maldito tiktok Arta, arta, vamos a por el 4-1 Hermano, hermano Como yo he conseguido su tiktok Ahora mismo soy Dios Soy Dios Y ahora mismo estoy más caliente Que nunca, chavales Tengo ahora mismo la frontería Vale Tengo una chavala enterrada Y la mitad de tu casa No, yo voy a ir a... A por todo el mundo Voy a subir Vale, esta... Lidia La tengo aquí Nah, esta es de vida alta, eh Esta es de vida Tranquilo, que Lidia... Lidia está más tocada con pepino No, 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 no No, no No, no No, no No A tu casa, Lidia Vale, chicos, bajo, bajo, bajo Estoy más caliente que nunca ¡Dios! ¡A por ellas! Arta, te lo dices que es una puta rata Ya, ya lo sé que es una rata Pero yo... Yo en esos términos soy más rata que ella Y nos vamos a poner en modo rata Y evad Vale, ¿temos que es Claudia? Te tengo, te tengo Eh, baja, 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 baja Bro, no necesito que bajes Hostia, te he pegado, tío, tío Vale, relevo, relevo, relevo Vale, tírala, tírala ahí Vale, está abajo Está abajo, está bajando 45 Vale, 75 26 Ah, le ha matado a Pico Le ha matado a Pico Le ha matado a Pico ¡Le ha matado a Pico! ¡Le ha matado a Pico! ¡Le ha matado a Pico! ¡Claudia, ven! ¡Ven! 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 ¡Hasta la fecha que iba por uno para venirme por la espalda! Vale, Claudia, le voy a dar ¿Harta, no, tío? ¿Harta, no? Pues mi TikTok es ItzMaria50 Alucinaréis con lo que vais a flipar a continuación Pero antes de todo, no olvidéis seguirme en Instagram Porque subo cosas muy exclusivas de los vídeos que no aparecen Y también dulzada en el código ARTA Que ya somos un montonazo de personas usándolo Y ahora sí, continuar 64.000 seguidores, eh En TikTok, ni tan mal A ver, ItzMaria Uy, cuidado que me salta el cómic Bueno, ItzMaria It's Maria, it's Maria Eh, ¿en serio es esta chavala? O sea, es que Podría la canción, pero es que me va a saltar el copy Me va a saltar el copy Y claro, vosotros diréis, esta chavala no tiene 15 años de nuevo Yo ya me creo todo Yo ya me creo absolutamente todo en este mundo Es que claro, no sé si es ella, tío No sé si es ella, porque posiblemente me estén trolleando ¿O no? ¡Es que quién sabe! ¡Quién sabe! ¡Quién sabe! ¡Quién sabe! Si me está viendo Mi futura novia Mi futura esposa Yo pienso en el diablo ¡Yo pienso ahora mismo en Dios! ¿Cómo haces? Buen armario, eh Buen armario Cuidado, eh Cuidado, eh, me gustan sus uñas, eh De verdad, me gustan mucho las uñas azules Y ahora Ahora no me estéis malinterpretando Vamos, María, vamos a bailar Ole 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 Venga, Arta Hacemos una cosilla Si ganáis esto La puta ama Os va a decir Os va a decir quién es De todo instituto Me han venido por la espalda, tío Vale, ¿pues una arta? La varo está Venga, Arta para lo vince Arta para él lo vince Arta... Uuah La barra, la barra, la barra, la barra, la barra La barra, la barra, la barra La barra, la barra, la barra Corre, corre Venga, venga, puta ama A tu casa, puta ama A tu casa De donde, de donde Ostias, ostias tu mi equipo Ostias tu mi equipo, mi equipo Vale, quien queda, quien queda Ahi esta rematando Eh, 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 te me cuidas Tio Vaya suerte Vaya suerte el pavo Vaya suerte el pavo Dale dinamita, si es que eres buenisena Estas pillando un pescado, tío Es que vaya ranza Donde estas, donde estas No se lo cree ni él, sinceramente Me acabo de hacer a las 4 Es que son mas raras Me canséis tanto que os voy a matar Aunque me de pereza, tío Osea El primero para su casa Ostias que esto era suyo Era suyo eso Para que sigáis llorando compañeros Si fueramos malisimas no hubierais perdido antes Ostias, ostias tu Pero cuantas son, si son doberta Muere pollo Parezco demasiado chaval Yo, es que si parezco de mal Uy, donde estan Ah, era Dios Toda una bala Vale, alta muestra Cuidado que vienen por la espalda Cuidado que vienen por la espalda Cuidado Lidia A ver, es que cojones Es que tienes un equipo muy malo, tío Dale, voy yo Dale, 29 Vale, buenisima Claudia Compañero, lo mejor de todo es cuando le ganamos Porque somos buenas y eres malo Y le echa la culpa al mando Ah, el mando Harta, te espera muchas sorpresas Y chicos, la única formula de ver la continuación de este video Totalmente sin gratis y seguir al primer comentario fijado Y ahí estará el enlace del video